Latino, hazme una bulla Totalmente gozando con sus papitos Tranquilación, yo traigo la bulla Latino, esto es para la bulla Mueve, mueve, vamos a celebrar la fiesta latino De la bulla Mueve, mueve, vamos a celebrar la fiesta latino ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Somos latinofamilia como primo Líder en esta fiesta, ven, somos los mismos Vamos a compartir este himno De diversión saboreando este ritmo Let's go, nos fuimos, sigo mi camino Flow neoyorquino, con música tradicional domino Acordión, con mi fusión del tiro Que no puedan parar Con sus mafitas, con buenos sufritos Poniendo a la gente a mover el sabrosito Si estás triste, soy el que dirito Si tienes mucha ropa, pues yo te la quito Vente del equipo, sube la manito Si hip, hazme tu capricho, dale chico Si son orgullosos de ser latino Ven pa' arrebatar La bulla Mueve, mueve Vamos a celebrar la fiesta latino De la bulla